Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Ya estamos aquí en nuestra mesa de los lunes, después de toda la intensa actividad que hubo este fin de semana, el león que por ahí sufrió con el Necaxa, abejas que no sufrieron tanto con... ¿con quién? Ah sí, contra los mineros. También tenemos información de mieleras, pero igual nos gustaría arrancar un poquito platicando y hoy tengo conmigo a mi compañero y amigo Luis Omar Morales, que es aquí de casa prácticamente, ya el inmobiliario, ya todo, que ya nos visita con mucha regularidad, cosa que nos da mucho gusto en estos días de frío. Tenemos que decir hoy la cuestión del reportaje que salió en Televisa, donde señalan precisamente todos estos nexos del Grupo Pachuca con el gobierno de Hidalgo y por ahí este tema que es un poco delicado acerca de cómo se ha visto beneficiado, pues sin duda es importante que salga de repente esta información. Digo, ya es una información que por muchos es conocida, ya no es algo tan novedoso, pero a lo mejor no se había planteado como lo está planteando en esta ocasión Televisa. ¿Qué te pareció? Así es. Bueno, ¿qué pasa para los que no? Primero saludos. Buenas tardes a todo el público de Santa Franca. Pues primero para los que no hayan podido observar este reportaje, bueno, pues es un reportaje que saca Televisa Deportes acerca de cómo ha crecido el Grupo Pachuca, tomando en cuenta que un equipo que prácticamente a partir de la década de los noventas, de principios de los noventas, era un equipo, pues podemos decirlo, mediano, en donde a partir del título que consiguieron... De hecho, se pasaba mucho entre el ascenso y el descenso, ¿te acuerdas? Sí, sí, exactamente, descendieron, si no me equivoco, en el 97, 96-97, y a partir del título del 99 contra Cruz Azul, bueno, pues a partir de ahí creció el equipo hasta ser, pues, 20 años después, ¿no? Lo que es en la actualidad, ¿no? Uno de los grupos más fuertes en el fútbol mexicano y que, pues, traspasa fronteras, ¿no? También con la adquisición de equipos en el extranjero, como en Chile. El Everton de Chile. El Everton en Argentina también, con el Talleres de Córdoba. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa en este reportaje? Bueno, pues, se detalla la forma en la que, pues, en este caso, Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, pues, fue adquiriendo, ¿no?, terrenos para construir lo que hoy en día es la Universidad del Fútbol, el Centro de Convenciones, el Salón de la Fama, mientras los gobiernos de Hidalgo, con varios gobernadores desde entonces, bueno, pues, prácticamente no le han cobrado, ¿no?, o le han dejado de cobrar muchas cosas. Le han donado terrenos a propósito de también lo que ocurre aquí en la región o con el inventado nuevo Estadio de León. Y de esta manera, bueno, pues, se han convertido en un grupo, pues, de mucho peso, ¿no?, en el fútbol incluso internacional, ¿no? Entonces, pues, me parece que sí era un reportaje que, como bien lo mencionas, a lo mejor puede ser un secreto a voces, pero lo cierto es que, pues, sí de esta forma se ha ido enriqueciendo, pues, de forma, digamos, extraña, ¿no?, porque, bueno, pues, los gobiernos de cierta manera han dejado de cobrarle cosas como, por ejemplo, la seguridad en los partidos, ¿no?, los elementos de seguridad, el hecho de los propios estacionamientos. Se han donado varios terrenos para construir lo que actualmente es todo el grupo Pachuca. Y, bueno, pues, a final de cuentas, esto ha sido a costa, pues, de recurso público, ¿no? Entonces, ahí es donde está el gran meollo del asunto. No, y que esto invita a la revisión, ¿no?, que haya una revisión exhaustiva por parte de las autoridades que les corresponda el evaluar precisamente todas estas formas en cómo se ha manejado el grupo Pachuca y, de repente, con los gobiernos de, bueno, en este caso, con el gobierno del estado de Hidalgo. Digo, aquí en León también está la parte de la seguridad en el estadio y otras cuestiones que tienen ellos ahí arregladas por el tema de impuestos que, de hecho, los jugadores de repente aparecen en comerciales y cosas como cuestiones de imagen. Pero hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, sí. Cuando ya tiene ya desde el 2011 que está aquí el grupo Pachuca. Entonces, sería cosa de hacer como una revisión exhaustiva en esta cuestión y ver si en realidad se está incurriendo en esto que mencionas y si hay algún enriquecimiento de manera no muy clara o no muy ilícita y precisamente para evaluar, sobre todo ahora que está tan nuevo el tema de los terrenos que adquirió el gobierno del estado de Guanajuato para la construcción del nuevo estadio, me parece que con esto va a haber un escrutinio especial para revisar bajo qué condiciones y si se dona a Grupo Pachuca como sucedió en Hidalgo. Porque la cuestión es que en Hidalgo le donan los terrenos al Grupo Pachuca para que ellos puedan ya realizar toda la parte de la comercialización. Pero bueno, entonces, habrá que estar pendientes y revisar toda esta información y cómo, si se empleará aquí en Guanajuato algo similar o si es un tema totalmente diferente. Me parece que ahí también el meollo es que, ¿por qué surge esta investigación? Es una investigación que saca a luz toda esta cuestión, pero hay que entender que también hay un trasfondo, ¿no? Hay que recordar que el Grupo Pachuca fue uno de los grupos que estuvo en contra de continuar el contrato de la selección mexicana con Televisa y TV Azteca, ¿no? Y no solo eso, ellos son los que dan el pitazo o lo que se menciona que ellos son los que dan el pitazo de que Televisa lo estaba haciendo por debajo del agua, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, me parece que aquí ya es como una guerra, hay que decirlo así, entre este grupo en donde son empresarios. Podría ser hasta una situación similar a lo que se vive en el béisbol, ¿no? En donde los empresarios de antaño, los más clásicos, por así decirlo, mantienen su forma de pensar y están por el otro lado los empresarios tal vez más jóvenes, aunque en este caso a lo mejor no aplicaría tanto por... Por cuestión de edad. Por cuestión de edad, sino por... A lo mejor por forma en la que han estado... El grupo de Pachuca empezó como en el 99. En los últimos 20 años, ¿no? En los últimos 20 años. Empieza, estaba leyendo, estaba escuchando precisamente en el reportaje que hace Televisa, en el 99 es cuando los invitan a participar del fútbol y a partir de ahí van fortaleciéndose como grupo, ¿no? Que ahora, después cuando entra Slim, lógicamente los hace todavía más fuertes. Sí, y ahora hay que estar al pendiente de... Que seguramente, bueno, saldrá algo aquí de León, porque, bueno, es una situación que sabemos, ¿no? Que también se ha realizado aquí en la región, ¿no? El caso del estacionamiento, ¿no? Que se mantiene en usufructo y que, bueno, pues esto representa que León se quede con las ganancias que se generan en el estadio, ¿no? Y, bueno, pues el caso de la seguridad, que también durante mucho tiempo no se pagó porque hubiera elementos de la policía durante los partidos de León y que hasta ahora, después de varios años, pues la forma en la que se ha tratado de vengar esta situación es a través de que los jugadores salgan en ciertos promocionales, ¿no? Pero esto tiene un par de meses, ¿no? Sí, tiene un poco tiempo. Tomando en cuenta que, bueno, pues esta situación viene desde... Prácticamente desde el 2011, ¿no? De repente, me acuerdo que hubo una campaña, no sé si te acuerdas, donde salían Johnny Magallón y Cristian Martínez, pero también fue así como en el 2012, 2013. Y fue muy corta, ¿no? Muy poquito era de seguridad, era de un... Era de respeto a la mujer, esa publicidad que hacían. Me acuerdo que fue una campaña de respeto a la mujer, pero realmente sí ha pasado un periodo de tiempo entre comerciales o entre las apariciones. Y ahora ha habido muy pocas, ¿no? Las últimas que se hubo con Código, con Seguridad, con Código de Guanajuato también, por ahí una... No estoy seguro si fue con Desarrollo Social. Y ahora la que se hizo con la feria, ¿no? En donde apareció... El comercial donde salía Elias Hernández y... A nosotros hacemos un buen equipo. Y salía el coche chocando. Y ahora Donovan también salió promocionando la feria, ¿no? Eso, sin duda alguna, también, pues, más allá de lo deportivo, pues tiene un impacto muy importante, ¿no? Entonces, pues, veremos qué pasa. Pero lo que es cierto es que el León también, no hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Así que, pues, habrá que ver qué viene más adelante, ¿no? Así es, revisar si se replica, o qué es lo que se está haciendo precisamente en este tema. ¿Y qué pasa con lo del nuevo estadio, no? Sí, o sea, ¿qué va a pasar con los nuevos terrenos? O sea, el propio Jesús Martínez Patiño, pues, había señalado que esperaban la donación del terreno. Y en la última conferencia de prensa que dio Miguel Márquez Marcos en torno al estadio... Sí, él decía que iba a ser... Señaló que no iba a haber intervención del recurso público, ¿no? Que quizás si había en algún momento donación, sería al municipio, para que no se... Pero habla en un supuesto, o sea, en teoría... Ahí ya hay una diferencia, ¿no? Sí, ahí ya es diferencia de... Y habrá que ver al Grupo Pachuca como le cae... Que, por cierto, el Grupo Pachuca no se ha pronunciado al respecto. De hecho, hubo un evento donde intentamos abordar el tema y nos decían, ahorita queremos estar un poco tranquilos en esto. No sé si ellos ya sabían el tema este del reportaje que le hace Televisa. Seguramente sí ya tenían el conocimiento, pero quieren estar ahorita como muy cautos en ese tema. Pero, bueno, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con la cuestión de León. A los que no les fue nada bien fue al equipo, Omar, que este fin de semana... PIDieron, iba a decir. Cayeron con los rayos del Necaxa, 4 por 0 en la cancha del Estadio León. ¿Qué le pasó a León, Luis Omar? Digo, tú eres un crítico analista, experto en básquetbol, pero seguro que también le sabes un poquillo al fútbol. No, ¿qué fue lo que le pasó a León este sábado? Es curioso, es una situación muy complicada la que vive León porque esa intensidad que había tenido el equipo León en los anteriores partidos, por lapsos nada más, por tiempos, mejor dicho, en los tres, el primer tiempo había sido mejor el León a su rival, pero en el segundo tiempo siempre había sido superado, pues ahora no se vio en los 90 minutos. Los jugadores, sobre todo a la ofensiva, desaparecieron. Me parece que a Mauro Bocelli le cuesta mucho bajar a recuperar pelotas, aparte considerando que no es su función principal. En este partido, Elias Hernández, Montes y Andrade se vieron muy erráticos prácticamente en todas las oportunidades que pudieron haber tenido. Y en la saga me parece que fue donde peor se vieron. Ha sido el peor partido, me parece, en el sector defensivo que ha tenido el equipo de León con Gustavo Díaz en el timón. Y todavía más en el segundo tiempo, cuando por ahí hace un movimiento Gustavo Díaz, sacando a Cornejo, saca de la contención a Iván Rodríguez y lo pone como lateral izquierdo. A Navarro, de la lateral derecha, lo coloca como contención. A Mosquera, de la central, lo pone en la lateral derecha. Y pone ahí a Guillermo Bordeaux. Perdón que te interrumpa un poquito el primer gol que le hace Necaxa a William. Estuvo muy extraño ese gol. Parecía que entre todos pasa el balón y de repente se ve ahí como que se le va la pelota. Mira, no sé, me parece que hace falta... Muchos han criticado a William Jarbrook. Me parece que en la goleada, me parece que el que menos culpa, sin quitarle responsabilidad, porque obviamente es un equipo, me parece que, sobre todo en este gol, el que menos culpa tiene es William. En este gol. ¿Por qué? Porque es un disparo directo que la defensa de León pierde la marca de Carlos González y él es el que estorba a William. Entonces me parece que no es tanto error de William Jarbrook, sobre todo en este primer gol. Que obviamente tiene responsabilidad, ¿no? Antes de ir al hombre, pues tienes que... No debes perderle vista a la pelota. Y me parece que eso fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces me parece que la actuación del Club León, pues donde hay que trabajar es en lo colectivo, ¿no? Me parece que no hay equipo en el cuadro de León. Aparte que yo creo que raro es... No hay conjunción. Yo creo que, como dices, desde la llegada del Chavo Díaz, este es el partido donde se vieron más vulnerables, ¿no? O sea, realmente León se vio vulnerable con Ecaxa, que tampoco es que tenga un plantelazo. No, no, no. Los calientes realmente... Digo, no sé cómo me vaya a escuchar, pero yo conocía... A la distancia alcanzaba a reconocer a algunos jugadores de tan... Del plantel que tiene. No está lleno de estrellas, no está lleno de figuras. Realmente son jugadores que, bueno, sí le responden a lo mejor ahí a Nacho Ambriz, pero no es un equipo que se vea... Bueno, ahí la culpa sí la tiene William. Sí, tú que lo estás defendiendo, pero en este gol... Pero, o sea, realmente no se ve un equipo fuerte. O sea, no parecía... Tú los ves en el papel y decías, el 4-0 lo va a meter León, ¿no? Realmente... Yo creo que en ningún momento hubo posibilidad de que León, con gran peligro, la verdad, durante todo el partido, el dominio fue de Necaxa. En el tercer gol, aunque sí tiene responsabilidad, insisto, William, pero fíjate dónde remata Roberto Alvarado, el jugador nacido en Celaya, prácticamente entrando al área chica. Le hacen el disparo, ¿no? Entonces, Jarbrook reacciona y detienen el esférico y, bueno, pues ahí llega Carlos González, que, por cierto, en esa jugada... Se lesionó y quedó fuera. No se lesionó, lo lesionaron. Así que, mira, otra vez. Lesionaron a Carlos González. Yo le veo culpa a William en este gol, fíjate. Yo no le veo tanta, ¿eh? No digo que no sea su culpa. Obviamente, insisto. Si hubiera estado bien colocada, a ver, vamos a... Mira, ahí se vio como... ¡Ay, no! Como raro, ¿no? La reacción de... O sea, dónde están las reacciones felinas del portero y en ese... Sí, de plano, la defensa lo deja rematar, ¿no? Y más que la defensa que está defendiendo al jugador, también hay que... Lo que hace Roberto Alvarado, ¿eh? Que supera muy fácilmente a Iván Rodríguez, que, insisto... Fue el movimiento que hizo Gustavo Díaz, ¿no? De poner ahí a Iván Rodríguez, a pesar de que ya lo habían utilizado en otras ocasiones, el propio Torrente ahí lo debutó, a pesar de que no es su posición natural. ¿Dónde dispara Alvarado? Sí, insisto. Alcanza a tener la reacción. Y ya después ya traigan a la partera, dicen. Ya cuando se quedan así tirados, ¿no? Y bueno, ahí, fíjate, ya después en la jugada en la que remata González, era arde roja para los dos, ¿eh? Un poquillo. Porque los dos le dan en el tobillo. Lo medio lesionaron ahí al pobre Carlos. Y este, bueno, pues que ya fue el pilón, ¿no? De la ofensiva del Cácero. Pero qué pilón, mira, de qué tirazo del Dieter Villalpando. Ahí sí, por ejemplo. Fue una noche muy, muy trágica para León, ¿no? Es la verdad. Y pues habrá que darle vuelta rápido, ¿no? Porque, pues, a pesar de que había un invicto de tres partidos, siete puntos de nueve obtenidos hasta ese momento por parte de León, me parece que no tenía un funcionamiento ideal. Le pasa, antes jugaba bien el primer tiempo y mal el segundo, ahora en este partido sí. Mal los dos. Pero, ¿qué te parece si vamos rápidamente a escuchar lo que dijeron los técnicos al teléfono? Escuchaste partidos. Mira, yo creo que la clave fue el casi el primer tiempo que metemos el gol. Eso es la verdad que nos dio mucha confianza. Sabíamos que León, si aún tienes nueve horas, desde el último atrás, que es un invicto muy vertical que te fuera ahí de vuelta y que nosotros teníamos también que preparar si por ahí había tenido tu cumplimiento del 25 al 25 era de ti de vuelta, ¿no? Y creo que, bueno, nosotros cerramos bien el primer tiempo haciendo este gol. Después, como yo confieso, hicimos algunos ajustes de repente no conocí mucho, sino tocar, intentar, intentar, intentar jugar en uno o dos toques y que eso nos iba a permitir tener, por el 1-0, tener un poco mayor de espacios y creo que nos ocupamos. Y yo creo que ese reflejo del objetivo está a gusto, siempre bien, trabajamos yo los muchachos durante la semana y también creo que ustedes a felicitar a los jugadores por ese gran esfuerzo y, pero, apenas se va empezando por muchas más campanas al pueblo, pero sí nos da un carácter del sistema para trabajar bien esta semana que tenemos. Gracias. Buenas noches. ¿Qué te preocupa, después de este resultado? Lo mismo que cuando ganan, se van a ser superados, asumir la autocrítica y la humildad de asumir la cota. Dura por la amplitud, de resultados, pero de repente eso hubiese sido conocido, también nos hemos pedido a tres puntos, así que, fue dura por el resultado, la denuncia deportiva, el equipo que fue, intentó, y a la razón del parco del punto de dar, pero bueno, su cuerpo ha creado un impulso consumido, es totalmente responsabilidad, liberamos a los muchachos, son el responsable del orden táctico, padrimos, en fase de juego, en zona, principalmente, de Olegio, para este partido, los duelos, y yo creo que en casa lo vamos a ver muy bien. Pues ahí están las palabras de los técnicos, no nos estamos riendo de ellos, no estamos riendo de algo que le llegó al WhatsApp a Luis Omar, pero bueno, aquí están las opiniones de los técnicos, y pues muy importante que León pueda mejorar. Él lo dijo, Gustavo Díaz, no fue una noche negra para el equipo de León, y así se vio en el funcionamiento, y bueno, ni qué decían el resultado. Y se quedaron sin el trofeo de la feria, que era lo más importante. Bueno, pues nosotros vamos a un corte, en un momento más regresamos, todavía queda mucha información de básquetbol, mucha información de muchas cosas que tenemos. Gracias.